Aura Wellness Center es el emprendimiento de dos jóvenes mujeres que decidieron mezclar dos pasiones, las telas y el pool dance, para activar sus cuerpos y divertirse. El proyecto ha rendido grandes frutos y han logrado ganar grandes competencias e incentivar a los jóvenes a tomar esta disciplina como un deporte. Vale, yo somos amigas desde hace muchos años, llegamos a entrenar juntas, después de varios años de entrenamiento, de capacitación y todo, decidimos juntar nuestras dos pasiones y terminar inaugurando nuestro propio estudio. Eso fue hace tres años, 2020, y ahorita estamos festejando nuestro tercer aniversario. La cultura, los estereotipos y la estigmatización es uno de los principales limitantes a los que se enfrentan los que practican este deporte, el cual, asegura Valeria, logra grandes beneficios físicos y mentales en sus alumnos. Pues además de ser una disciplina que les enseña muchas cosas, como la consistencia, el que venir, si quieren avanzar tienen que seguir viniendo, echarle ganas, les ayuda muchísimo porque los dos son ejercicios muy completos, ves ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad, cardio, entonces realmente es una hora donde la aprovechan súper bien, aparte que la saben disfrutar. Aunque ha sido una tarea difícil, el pool fitness ya es reconocido como un deporte y es gracias a emprendimientos como el de Yacel y Valeria que esta disciplina se consolida y motiva a miles de jovencitas a tomar el deporte como un hábito. Pues la verdad, durante todo este tiempo que he estado practicando, sí he desarrollado muchísima fuerza, pues muchas personas piensan que no es tan difícil o no es un deporte tan complicado, pero la verdad sí, como vas de poquito a poquito mejorando, vas agarrando mucha fuerza y pues las habilidades para hacer cosas cada vez más complicadas. Y pues mi invitación para todos es que vengan, que está muy divertido aquí en el ambiente, aprendes muchas cosas nuevas y si es un ejercicio, pues que sirve y que todos son muy bienvenidos, hombres, mujeres, niños, niñas, viejitos, lo que quieran. Informó para Enlace 13 Ariadna Esquivel.